Fanfic. Naruto, nombre. Naruto Uchiha el destructor o salvador del mundo. Creador. Hakuchiya 20. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 94. Un sendero diferente. A Megakure. Conan estaba sentada frente a una ventana, sus vacíos y un tanto enrojecidos ojos observaban la lluvia que caía sobre la aldea. Suspiró y lágrimas salieron de sus ojos, sin perder ni un segundo las limpió de su rostro. Su mente le trajo el recuerdo del preciso instante en que Naruto la traicionó, el momento en que Naruto terminó siguiendo ese camino que ella nunca creyó que seguiría, a pesar de todo aún tenía dudas en su mente, una parte de ella estaba destrozada ante la traición y los verdaderos motivos de Naruto, sin embargo, otra parte de ella seguía creyendo en que Naruto no estaba actuando conscientemente, tal vez para ella Naruto estaba siendo controlado por Madara de alguna vida. Un quejido la sacó de sus pensamientos y se giró para ver acostado en una cama a Nagato que también tenía los ojos completamente vendados. ¿Cómo te sientes, Nagato? Preguntó ella acercándose a su amigo y sentándose en una parte de la cama. Yo, solo, fue un sueño comentó Nagato ignorando la pregunta de Conan, quizás debido al sueño. ¿Un sueño? ¿Qué clase de sueño? Volvió a preguntar ella limpiando con una pequeña toalla el sudor que corría por la frente de Nagato que, suspiró antes de empezar a hablar. Era una aldea, no logré reconocer de qué aldea se trataba, pero no creo que haya sido una de las que hay en este mundo, era una aldea muy alegre, una aldea donde todos sonreían unos con otros, no importaba si no eras residente de esa aldea, no había odio, no habían diferencias, solo paz y unidad, contó Nagato en un tono tranquilo confundiendo a Conan. No entiendo, ¿por qué algo así te afectaría? Cuestionó ella en un tono curioso. No quiero decirte eso, ¿podría, afectarte? Conan se sorprendió y la curiosidad aumentó aún más en ella. ¿Acaso, soñaste con Yaiko? El rostro de Nagato se tornó algo decaído, incluso su respiración se calmó y tragó saliva antes de hablar. Esa aldea tan tranquila, tan soberana y armoniosa, de pronto fue amenazada por un enorme ente. Todo luz de tranquilidad y felicidad fue cubierta por una oscura nube gris de odio, destrucción y muertes por todos lados. Es monstruoso lo quería destruir, eliminar todo rastro de vida contaba Nagato a una atenta Conan. Entre medio de ese catastrófico lugar, estaba, Yaiko. Estaba muy impactado, no podía creer que estaba viendo a Yaiko frente a mí. Él me miró, se acercó hasta a mí y puso su mano en mi hombro. ¿Te dijo algo? Inquirió Conan y Nagato asintió. La última guerra ha comenzado, el enemigo ahora amenaza con destruirlo todo y a todos, Akatsuki debe ayudar a vencer a ese enemigo. El mundo te necesita. Tú eres el salvador de este mundo, por favor, salva a este mundo y a Conan, eso fue lo que me dijo, luego de escuchar eso, vi al enorme ente que seguía destruyendo todo a su paso, y dentro de él, estaba Naruto, reveló Nagato y Conan apretó los labios. Lo siento, Nagato, yo, les fallé a ambos, no pude hacer nada ante Naruto, es mi culpa que estés en esta condición, lo siento tanto, decía Conan entre sollozos y lágrimas corriendo por sus mejillas. Llena de impotencia y dolor, Conan sintió las manos de su amigo limpiando sus lágrimas, ella levantó la mirada para verlo. No me había dado cuenta de tus sentimientos, aún cuando había prometido que iba a protegerte con mi vida, tú estás enamorada, el amor que Naruto despertó en ti fue el motivo por el cual empezaste a cambiar, pero la realidad es que solo estabas volviendo a ser la misma de antes, aquella chica soñadora y tan amable, aún cuando cargabas con la culpa de las vidas arrebatadas por mí, yo soy al que debes perdonar aseguró Nagato quitando sus manos de las mejillas de su amiga. Nagato, yo no puedo hacer nada por este mundo, ya no. Pero, tú si puedes aseguró Nagato interrumpiendo a Conan. Solo te pido por favor, que si recuperas el Rinnegan, lo elimines, porque a pesar de lo que Yaiiko me dijo, sigo pensando en que este mundo merece ser castigado, y nunca nada va a cambiar ese pensamiento. Por eso elimina esos ojos, porque al menos en mi situación actual no puedo hacer daño a nadie más. Lo haré, voy a detener a Naruto dijo Conan llena de convicción, aunque con alguna que otra duda en su mente aún. No dudo que Naruto haya sentido lo mismo por ti, pero debes entender que la única forma de que haya un final, es si Naruto muere, él ya no se mueve por amistad o amor, él ahora solo tiene odio en su corazón. Si no eres capaz de aceptar la muerte de Naruto, entonces será mejor que lo dejes destruir todo, con nosotros incluidos. La decisión es tuya Conan, este es el precio por seguir un sendero diferente. Este mundo que me arrebató tanto ahora necesita de nuestra ayuda, pero, ¿qué sucederá después? Seguiremos siendo perseguidos hasta que acaben con nosotros, es estúpidamente optimista pensar que todos nos vamos a unir contra Naruto para luego vivir en paz y entendimiento. Si Naruto muere y este mundo aún nos sigue persiguiendo, entonces, aceptaré seguir con el plan de Akatsuki comentó Conan con una convicción firme y una mirada vacía. Ubicación desconocida. Suigetsu se acomodó a la Kubikiribotcho detrás de la espalda manteniendo un rostro serio y viendo a su compañera Karin, ella estaba guardando unos pergaminos en su mochila. Esto está demasiado raro, se supone que veríamos a Naruto hoy, ¿qué demonios le sucedió? Preguntó Suigetsu viendo a Karin que terminó de guardar los pergaminos y se subió la mochila. No lo sé, pero es evidente que algo muy malo está pasando comentó Karin para luego ver a Sasuke que estaba parado en una rama viendo hacia el cielo. ¿Tú qué crees que haya sucedido, Sasuke? No tengo idea, pero solo vamos a saberlo yendo a Konoha, así que apresurense dijo Sasuke para luego empezar a saltar de rama en rama. ¿Quién se cree que es para darme órdenes? Se preguntó Suigetsu con cierta molestia. No lo tomes como una orden, además tú y yo queremos saber qué sucedió con Naruto, así que vamos, date prisa habló Karin para luego saltar a una rama y empezar a alejarse. Ahora ella también me da órdenes, ¿qué tan bajo es eso? Suigetsu suspiró y negó con la cabeza para luego saltar a una rama y alejarse igualmente. Konoha. El silencio se había apoderado del lugar, aunque las miradas hablaban por ellos. La mirada de ira que tenía Asuma mientras veía a Naruto, la decepcionada de Kakashi, y la desconcertada de Danzo, eran de nulo contraste con el impasible rostro de Naruto. ¿No pareces estar contento con esto Kakashi-sensei, acaso le debías algo a esas personas? Cuestionó Naruto frunciendo el ceño. Ya ni siquiera eres capaz de distinguir lo que está viendo mal Naruto, simplemente te has cegado por completo para hacer esto comentó Kakashi sacando un kunai. Bien o mal. ¿Alguna vez alguien en esta aldea, no, alguien en este mundo supo diferenciar eso? ¿Alguna vez te han llamado criminal, Kakashi-sensei? La pregunta de Naruto impactó en Kakashi y también en Asuma. Claro que no dijo Naruto sin esperar la respuesta de Kakashi. ¿Sabes por qué? Porque tú hacías lo que a ellos les conviene, asesinabas a inocentes, miles de muertes en guerras, eres un prodigio temido por el mundo, por supuesto que no les conviene tratarte de criminal, o simplemente llamarte monstruo, a pesar de que tú también te has manchado las manos. Todos los kages, todas las aldeas y todos los habitantes, son igual de escorrias todos, somos escorrias. Una ruina rastrera peste que solo destruye todo a su paso. No somos diferentes. No puedes excusar esto Naruto, lo que tú estás haciendo es un genocidio, cuántas personas inocentes mataste, te haces una idea de los niños a los que le arrebataste la vida cuando apenas empezaban a vivirla. Has privado al mundo de la paz, pero se acabó aseguró Kakashi tratando de evitar ver la enorme esfera que flotaba en el cielo. Ya te lo dije Kakashi, ese maldito ya no escucha a nadie, es inútil hablar con él dijo Asuma apretando fuertemente sus puños provocando que sus manos temblasen. Yo nunca me excuse Kakashi sensei, soy consciente de lo que estoy haciendo, sé las vidas que estoy arrebatando. Soy una escorria humana, un traidor, un genocida, un monstruo. No soy un héroe, pero, seguiré avanzando, seguiré con mi plan, hasta que ya no quede rastro de todas esas personas que seguían esas ideologías tan egoístas. Van a pagar por lo que han hecho. Iruka sensei, Shikamaru, mi abuelo, ellos fueron víctimas de sus malditas guerras, del egoísmo que los consume, y yo los haré pagar a todos dijo Naruto en un tono oscuro y apretando ambos puños con fuerza. El sudor corrió por la frente de los tres que estaban frente a Naruto. Danzo en ese momento sacó una pequeña bola de su bolsillo, instantáneamente la lanzó al suelo y explotó en una enorme cortina de humo color rojo. Kakashi y Asuma solo pudieron maldecir para sus adentros, Naruto simplemente achicó los ojos. Ese maldito Danzo escapó. Exclamó Asuma furioso. No es de extrañar, a él no le importa en lo más mínimo. Konoha dijo Kakashi para luego ver cómo Naruto había desviado su rostro hacia un lado, como si estuviera viendo a alguien. Rock lee que tenía los ojos llorosos y su piel algo roja debido a que había abierto las puertas internas trató de golpear a Naruto apareciendo detrás de él, sin embargo solo pasó a través de él sin hacerle ningún daño. Rápidamente volvió al ataque lanzando rápidos y potentes golpes, pero a pesar de eso no lograba tocar a Naruto, solo pasaba a través de él. Naruto solo acercó su mano derecha al abdomen de Lee y una enorme fuerza empujó a Lee enviándolo a chocar con una pequeña roca, en ese momento Choji apareció desde arriba de Naruto. Jutsu de expansión. Exclamó Choji y se hizo de un enorme tamaño dispuesto a aplastar a Naruto. Choji cayó encima de Naruto, sin embargo luego de unos segundos fue atravesado en su costado izquierdo por la espada del Susanoo de Naruto. La espada desapareció y Choji volvió a su tamaño normal, de un pequeño hueco que estaba en el suelo salió Naruto manteniendo ese impasible rostro y sin ningún daño. Choji. Gritó y no acercándose a su amigo que estaba inconsciente y perdiendo sangre debido a la herida en su costado izquierdo. No Choji, por favor no. Asuma vio a sus dos alumnos y lleno de furia salió corriendo hacia Naruto sin pensarlo. Asuma, no. Exclamó Kakashi pero su compañero no lo escuchó. Asuma vio a Naruto, concretamente vio su Rinnegan, mientras corría de un momento a otro todo se volvió oscuro para él y se quedó completamente inmóvil, Naruto sacó una barra de su mano izquierda y la lanzó hacia Asuma, directamente a su pecho donde estaba su corazón. Kakashi cubrió el kunai que tenía con rayos y lo lanzó, el kunai logró romper en muchos pedazos la barra. Lee salió de los escombros y a una gran rapidez corrió hacia Naruto, incluso la tierra a sus costados se elevaba por la velocidad, esta vez Naruto se cubrió con el torso del Susanoo o del golpe directo de Lee, que aún tenía lágrimas en sus ojos. Ana apareció detrás de Naruto y luego saltó empezando a girar usando el clásico jutsu de su clan, Gatsuga. Impacto en la espalda del Susanoo y Lee empezó a conectar golpes rápidamente. Tenten se paró al lado derecho del Susanoo y abrió su enorme pergamino, rápidamente empezó a lanzarle kunais, shurikens, fuma shurikens, papeles bombas, y muchas herramientas ninjas más. Asuma que había recuperado la movilidad corrió también, cubrió sus manos de chakra y junto a Lee golpearon con fuerza al torso del Susanoo. Naruto no cambió nunca su impasible rostro, cerró su ojo derecho dejando ver solo el Rinnegan y extendió sus brazos. Shinra Tensei murmuró Naruto y luego todos salieron volando por una enorme fuerza que los empujaba e incluso levantaba escombros. Kakashi se cubrió haciendo con sus brazos una X. Aún así logró ver el momento en que desapareció el Susanoo. Quise evitar que ustedes entrarán en esta batalla, nunca quise enfrentarme a ustedes, pero si ustedes se interponen en mi camino, entonces tendré que eliminarlos también dijo Naruto y luego hizo el sello de la serpiente. Kakashi levantó la vista y el sudor que inmediatamente corrió por su frente delató su temor, incluso Ino que lloraba dejó de hacerlo al ver como la enorme esfera de escombros y cuerpos iba cayendo hacia ellos. Lo siento Kakashi Sensei dijo Naruto antes de desaparecer en un vórtice giratorio. Todos estaban inmóviles y algunos habían caído de rodillas, Lee que salió de unos escombros iba a intentar sacar a sus compañeros, pero luego vio como una enorme serpiente que se arrastró a gran rapidez, fue metiendo a todos en su boca y luego lo hizo con él. Luego de unos segundos se escuchó un enorme impacto e incluso una gran parte del terreno empezó a temblar. Danzo que corría por en medio de un enorme bosque se detuvo debido al enorme temblor que se estaba produciendo, y también al enorme estruendo. Algunos árboles cayeron y los pájaros volaron descontroladamente. Danzo levantó un poco la vista y vio a Naruto justo delante de él. Shimura Danzo, tú también serás eliminado dijo Naruto desconcertando al halcón de la guerra. ¿Eres un traidor? Tú eres un traidor, traicionaste a Konoha y te aliaste a Orochimaru, fuiste uno de los que inició la guerra, tus fechorías se llevaron la vida de muchas personas, la vida de Iruka Sensei, de Shikamaru, ahora lo vas a pagar, te haré sufrir de la peor manera posible aseguró Naruto con los ojos muy abiertos y su mandíbula marcada debido a la presión de sus dientes. Fin del capítulo. Capítulo 95. Los reales motivos. Danzo se puso de pie sin despegar su vista de un Naruto que lo fulminaba con la mirada. Era de esperar que acabarás de esta forma, después de todo eres un maldito Uchiha comentó Danzo con rabia en sus palabras. Pero eso ahora ya no importa, voy a acabar contigo, ningún Uchiha merece estar vivo. Aunque Konoha haya sido destruida, aún se puede volver a levantar de sus cimientos, alguien como tú no tiene idea del enorme legado que Konoha ha dejado en el mundo. Un legado de muertes, guerras, y traiciones. Sí que es un gran legado respondió Naruto en un tono sarcástico. Si al final ibas a terminar haciendo todo esto, ¿Por qué motivo decidiste ayudarme a ser Okage? Inquirió Danzo mientras se quitaba las vendas de su brazo derecho. La furiosa mirada de Naruto cambió repentinamente, ahora parecía simplemente que su mente se había perdido en la nada, por eso sus ojos observaban hacia adelante fijamente. Aún no estaba listo para hacer todo esto dijo Naruto sorprendiendo a Danzo. Tú parecías dispuesto a cambiar este mundo también, llegué a pensar que tal vez todo esto podía evitarse, tal vez esas personas, no habrían muerto en ese momento los ojos de Naruto se cristalizaron. Pero, me di cuenta después mientras te ayudaba de lo poco que le importaba a esas personas los demás, ellos seguían su vida, sonreían y festejaban, a pesar de que muchos habían muerto en guerra, aun cuando las aldeas estaban más divididas que antes, a pesar de que Tsunade Senju había dejado de ser Okage. A ellos solo les importaba seguir siendo la aldea más fuerte, la mejor aldea, me hicieron mucho daño cuando apenas era un niño, muchas veces desearon que muriera, dentro de ese odio incontrolable y ese desprecio total que me tenían, hubieron algunos que si se preocuparon por mí, que creyeron todo el tiempo en mí. Danzo no podía creer lo que estaba escuchando, era extraña la forma en que Naruto estaba hablando. Era como si hubiera olvidado que delante de él estaba Danzo, como si estuviera hablando solo, incluso las lágrimas salieron de sus ojos y corrieron por sus mejillas. Traicione a mi abuelo, quise que esas personas que creyeron en mí, que me protegieron, estuvieran a salvo, entonces, ¿por qué? Solo quería protegerlos, no quería hacerle mal a nadie, protegerlos y desaparecer de ser posible. ¿Por qué tenían que matarlos? ¿Por qué tenían que entrar en guerra? ¿Por qué todos ellos siguen felices como si nada, mientras mis seres cercanos mueren? Ya no van a arrebatarme nada, debe haber un mundo donde ya nadie vuelva a arrebatarle nada a nadie, yo me encargaré de que eso suceda, y para lograr eso, debo destruir esa ideología que han creado. En ese momento Naruto pareció salir de sus pensamientos, del lugar mental en donde estaba metido, no se daba cuenta de que aún las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró a Danzo y sin dudarlo el enorme brazo del Susanoo apareció y trató de aplastar a Danzo, sin embargo él logró saltar para esquivarlo. Danzo sacó un kunai que tenía tres papeles bombas amarrados y lo lanzó hacia Naruto que, no se movió o hizo un gesto, simplemente mantuvo su vista en el kunai que explotó justo delante de él. Una enorme cortina de humo empezó a esparcirse por el lugar, Danzo achicó su ojo completamente atento a cualquier movimiento. En cosas de un instante Danzo se movió a un lado esquivando una barra que fue lanzada desde dentro de la cortina de humo. La cortina de humo empezó a disiparse y a la misma vez se lograba ver a Naruto, mantenía su impasible rostro. Danzo achicó un poco más su ojo y cuando trató de reaccionar, fue demasiado tarde, justo detrás de él apareció otro Naruto que con uno de los huesos del Susanoo le cortó el brazo derecho, ese brazo que estaba medio vendado pero que se lograban ver algunos Sharingan en él. Danzo se giró y trató de alcanzar su brazo, pero luego vio como Naruto había extendido su mano derecha apuntándolo. Shinra Tensei susurró Naruto y Danzo fue expulsado con fuerza hasta chocar con al menos cuatro árboles y destruirlos. Naruto se acercó al brazo que tenía un color blanco y lo tomó, vio los Sharingan que tenía impregnados y luego vio el rostro del primero Kage casi en la parte del hombro. En ese momento Danzo salió de la gran rama que estaba encima de él y se puso de pie viendo a Naruto. Danzo tenía un claro gesto de dolor, además de eso estaba totalmente desconcertado. Uchiha Itachi al momento en que Naruto nombró a Uchiha, el rostro de Danzo se tornó un poco asustado. Tu reacción me da a entender que entonces si es verdad, el tercero Kage y los concejales de Konoha fueron quienes le dieron esa orden a Itachi, ¿otra vez lo hicieron por la paz? Preguntó irónicamente Naruto. Tu no serías capaz de entender lo que había detrás de esa masacre, todo fue por proteger a Konoha, los Uchiha planeaban realizar un golpe de estado, como ya te lo dije, los Uchiha son un clan maldito, y es por eso que todos deben ser eliminados. Exclamó Danzo para luego hacer un sello con su mano izquierda. Naruto vio como de cuatro árboles distintos que estaban algo separados, hubo un brillo y luego se formó una caja de color púrpura que lo encerró a él y a Danzo. Fijándose aún más en los árboles Naruto vio los sellos que estaban en cada uno de ellos, luego volvió su vista de Danzo. Ya veo, así que todo este tiempo lo tuviste planeado, no estabas escapando, sabías que vendría por ti y viniste a este lugar, ¿desde hace cuánto has planeado esto? Cuestionó Naruto manteniendo ese tono tan indiferente. Desde el momento en que salí de la prisión, supe que no podía confiar por completo en ti, además de que eras una amenaza para Konoha, siempre planee eliminarte. Es completamente inútil, tu no puedes ah... Naruto no siguió hablando debido a que sintió como su chakra empezaba a desaparecer. ¿Qué rayos? Cuestionó Naruto y luego vio como el brazo de Danzo que él tenía en su mano estaba cubierto de sellos, cubriendo también su mano de esos sellos. Puse esos sellos en mis dos piernas, y también en mis dos brazos, así también los había puesto en mis vendas, todo con la intención de que de alguna forma esas marcas se adhieran a tu cuerpo y detengan el flujo de tu chakra, y funcionó habló Danzo y Naruto trató de quitarse el brazo, pero se había adherido a su mano. ¿Acaso pensaba sacrificar alguna de tus extremidades solo para lograr esto? Interrogó Naruto para luego ver como Danzo se quitó la camisa y en su pecho y abdomen aparecieron unas marcas negras. No, voy a sacrificar mi cuerpo entero para detenerte. Expresó Danzo y luego cerró su único ojo. Me convertí en Okage, pero no pude hacer nada para evitar que destruyeran Konoha bajo mi mandato, al menos tú si lo hiciste, Hiruzen, pero, también habrías fallado si tu oponente fuera el mismo que se te había encomendado cuidar, así que al menos, yo si haré algo que tú jamás habrías podido hacer, acabar con la vida de Naruto pensó Danzo y luego abrió su ojo y vio como Naruto trataba desesperadamente de arrancar el brazo de su mano. Maldición. Entiendo tus motivos. Comprendo todo lo que dices y te doy toda la razón. Pero destruiste Konoha cuando yo era Okage. Y ese fue tu error. Mientras observaba como Naruto caía de rodillas, Danzo no dudó más, sin embargo algo lo detuvo, y ese algo fue la extendida sonrisa en el rostro de Naruto, la atónita reacción de Danzo se vio reflejada en su rostro al ver que ese Naruto delante de él, se volvió completamente de malera. Una barra atravesó el pecho de Danzo, justo donde estaba su corazón, lo que provocó que Danzo escupiera sangre, y las marcas en su abdomen y pecho desaparecieran. Naruto que estaba detrás de Danzo dejó la barra clavada y luego sacó otra de su mano izquierda y volvió a atravesar a Danzo. Te dije que es completamente inútil. Luego de decir eso, Naruto sacó un kunai y le amarró tres papeles bombas, seguidamente clavó el kunai en el hombro izquierdo de Danzo que se mantenía en silencio, soportando el dolor, aunque sintiéndose completamente derrotado. Pero si querías explotar, entonces lo harás dijo Naruto y luego desapareció en un vórtice giratorio. El papel bomba se encendió y Danzo que cayó de rodillas solo mantuvo su vista hacia adelante, escupió sangre y luego cayó de cara al suelo. Luego de unos cortos segundos, se produjo una enorme explosión. Costado norte de la frontera. País del fuego. Gai saltó y cayó de pie sobre el suelo, empezó a caminar acercándose al hueco que estaba unos metros delante de él, se detuvo al ver como lentamente Kakuzu salió del hueco, Gai se sorprendió un poco, aunque rápidamente se puso en posición de combate. En ese momento también se fijó en que las dos figuras con máscaras se habían desvanecido, solo quedaban sus quebradas máscaras. Debo admitir que estoy sorprendido de que aún puedas seguir peleando, eres un oponente muy duro y que se niega a caer comentó Gai y Kakuzu se puso de pie, aunque tambaleaba ligeramente. Aún, me queda, un C corazón dijo Kakuzu y Gai volvió a sorprenderse. Para ser más exactos, M me queda, el corazón de aquel chico que M matamos, Shikamaru, ese era su nombre. Gai frunció el ceño y cerró ambos puños, exhaló profundamente y luego dejó salir el aire. No tienes, ni idea de lo que está sucediendo, su aldea, ha sido destruida por completo, él dijo que lo haría reveló Kakuzu y Gai estaba totalmente desconcertado. ¿A qué te refieres? ¿Quién es él? Interrogó Gai con una clara molestia. Eres increíble, no entiendo por qué nunca te había visto en las recompensas más altas, te tuve debes valer, mucho dinero aseguró Kakuzu para luego levantar el rostro y ver a Gai. Él es, Uchiha Naruto. La reveladora respuesta de Kakuzu desconcertó a Gai aún más, que justo en el momento en que iba a preguntar algo más a Kakuzu, vio como éste fue atravesado en el corazón, Gai reconoció la mano como la de Neji que estaba detrás de Kakuzu. Si Shikamaru falleció, entonces su corazón también debe descansar habló Neji y luego sacó su mano cubierta de chacra y sangre del pecho de Kakuzu que seguidamente cayó al suelo. Neji, habló Gai viendo como su alumno estaba manchado de sangre y con una mirada tan vacía como a la misma vez triste. He vengado a Shikamaru, aunque, ahora siento que me he convertido en uno de ellos, porque disfruté acabando con sus vidas comentó Neji viendo como su banda de Konoha estaba también manchada de sangre. No digas eso Neji Gai caminó hasta acercarse a su alumno y luego le limpió la banda con la mano y le enseñó su palma a Neji que se sorprendió. Ahora yo también estoy manchado, tú no estás solo Neji, Tenten, Le, yo y todos tus seres cercanos cargaremos junto a ti esa cruz, no importa si se mancha de sangre, o si se llega a romper, lo que importa es que nunca tendrás que cargar con ella tú solo. Gai abrazó a Neji quien no pudo soportar más luego de las palabras de su maestro, y sus lágrimas salieron. No tienes que perderte en el camino de la venganza, porque aún hay personas a las que debes proteger, no olvides que Shikamaru cree en ti, volvamos a Konoha, la inquietud que siento aumentó aún más. Amegakure. Conan Puff. Este mundo le ha hecho tanto daño a tanta gente, nos hemos hecho tanto daño, sé que también te hizo mucho daño, Naruto. No sé qué hay en tu mente, no sé si estás totalmente consciente de lo que estás haciendo, ni siquiera sé qué piensas hacer, pero en tus ojos fui capaz de ver que, ya no eres el mismo. Te amo, aunque tú me hayas traicionado. Te amo, aunque ahora no seas el mismo. Te amo, porque tú me salvaste sin darte cuenta de que tú te estabas corrompiendo. Te amo, por haberme sacado de la oscuridad, aunque a cambio quedarte tú atrapado en ella. Te amo, pero voy a detenerte. Ya no voy a usar la capa negra con nupes rojas, ahora usaré el primer aduendo de Akatsuki, ese aduendo que represento todo lo opuesto al de las nupes rojas. No estoy segura de alta decisión, por supuesto que no lo estoy, pero, ya no quiero ver más guerras. Tú también querías eso Naruto, recuerdo que siempre dijiste que había una forma de que todos pudieran llevarse unos con otros, de que había una forma de alcanzar la paz. Si tú lo creías, si Nagato lo creyó, si Yaiko también creyó en eso, entonces es porque quizás, si la haya. Ubicación desconocida. Naruto apareció parado sobre una rama y de forma instantánea cayó desde la rama hasta el suelo, se puso de rodillas con sus manos apoyadas en el suelo y escupió sangre. Naruto puso su mano derecha en su pecho debido al enorme dolor que estaba sintiendo, la tos comenzó y duró unos segundos, acto seguido volvió a escupir una considerable cantidad de sangre. Está empeorando, el dolor es más y más fuerte, debo seguir. Debo seguir, debo cambiar este mundo, pensó Naruto y en ese momento los recuerdos llegaron a su mente. Esos gritos desesperados, esos cuerpos sin vida de bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Naruto cerró con fuerza los ojos y luego sacudió su cabeza tratando de sacar esas imágenes de su cabeza. Este es el camino que elegí, yo decidí matar a tantas personas, ahora sigue como Gakure pensó Naruto y una lágrima salió de su ojo izquierdo. Fin del capítulo.